Imagínate el broncón que puede ser hackear el celular de una fiscal y de un secretario de seguridad pública. Sí, las conversaciones que deben de tener ahí. Olvídate de las conversaciones, que empieces a girar instrucciones. Imagínate. 7 de la mañana con 55 minutos, estamos de regreso de Luz Noticias y es miércoles de tecnología. ¿Cómo estás Juan? Buenos días. Bien, José, buenos días, aquí con el gusto de saludarte, me asustó mi alarma que pitó como siquiera la sección policíaca. Yo pensé que era parte de tu cortinilla de tecnología. No, no, sonó aquí la alarma, quién sabe por qué. Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos este miércoles 28 de septiembre de 2022. Con un tema, pues, no nuevo, pero es de la alarma de mi oficina, quién sabe qué estará pasando. ¿Te estarán robando? No, espero que no, espero que no, ahorita se va a saber, ahorita me voy a meter a las cámaras. Traemos un tema que no es novedoso, pero está pegando con tubo, que es, pues, que le están hackeando el WhatsApp a todo el mundo. Sí. Y la manera más fácil de evitarla, que le hemos dicho aquí, pues, por lo menos unas 20 veces, es activar el código de verificación de dos pasos. Ajá. Pero la gente no lo hace. No. Y por lo visto en las últimas semanas y en los últimos días, no lo hace nadie, o sea, ni la gente de los más altos niveles, los personajes de los más altos niveles, estamos hablando de la fiscal general del estado de Sinaloa y del director de seguridad pública. ¿El secretario? O sea, del secretario de seguridad pública. Que, digo, se les pasó ese pequeño detalle a ellos, a sus asesores, porque la gente que está en el C4 es gente muy capaz, se la sabe todas, pero a lo mejor cazador se le va a la liebre. Y, pues, se les pasó activar eso. Imagínate el broncón que puede ser hackear el celular de una fiscal y de un secretario de seguridad pública. Sí, las conversaciones que deben de tener ahí. Olvídate de las conversaciones, que empieces a girar instrucciones. Ajá. Imagínate. Imagínate. Oigan, suelten a fulano, vayan por aquel, tráiganse. O sea, el hacker no tiene idea de a quién le hackeó la cuenta. No tiene idea. No lo hizo con esa intención. No, 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 lo hacen al azar, porque hay algunas personas que dicen, oye, ¿no será un ataque dirigido contra el gobierno de Sinaloa? No, 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 definitivamente no. Pegó un tontazo el hacker, porque... Agarró una lista de gobierno del estado y ahí cayeron los que no tenían la verificación de los pasos. Y más que del gobierno del estado, yo creo que a lo mejor de alguna cuenta corporativa. No sé, habría que ver eso, porque si son celulares que se pagan por parte del gobierno del estado, deben estar en una cuenta especial. Entonces, bueno, por algún motivo les llamó la atención el paquete de números y los hackearon a todos. Pero, esta es la... La tecnología sí democratiza. O sea, ahí sí puedes tener el mismo problema tú, yo, cualquier persona, inclusive un secretario de seguridad, inclusive una fiscal. Bueno, a la secretaria de turismo le pasó hace poquito, a muchísimos medios de comunicación. A ti te ha pasado, a todo mundo le ha pasado. Entonces, tengo una clienta que también, o sea, ayer llegó y me dijo, oye, me hackearon mi WhatsApp. Y estamos buscando una manera de recuperarlo. Ya hemos logrado recuperar muchas cuentas. Pero, por ejemplo, le dije, a ver señora, ¿y usted a qué se dedica? Dice, no, pues yo vendo de esta cosa de catálogo. O sea, y le preocupaba mucho su WhatsApp porque ahí traía, ya sabes, los abonos, los recibos, lo que te entregué, lo que no te entregué. Una serie de cosas que para ella son vitales. Para todos nosotros, nuestro WhatsApp es vital. O sea, me imagino que para el secretario de seguridad pública y para la fiscal, pues también debe tener su grado de importancia las conversaciones y los documentos que lleguen a tener ahí. Lo interesante es que desde hace muchos años yo tengo un video de cómo se activa esta verificación. Y si me mandan un mensajito, yo con mucho gusto les comparto este video. No les toma ni dos minutos. No necesitan tener conocimientos avanzados. Es unos cuantos toques en la pantalla y vas a poder, van a poder proteger su WhatsApp de una manera muy, muy sencilla. Entonces, les voy a dar mi WhatsApp para que si me quieren mandar un mensaje, yo con mucho gusto les mando este link. Mi WhatsApp es 6677967719. Y para quien nos esté escuchando y se quiere orillar a la orilla en este momento y proteger su WhatsApp, les puedo dar el instructivo. Tenemos tiempo, nos toma un minuto. ¿Sí? A ver, adelante. Token, en donde dice WhatsApp, ahí su mensajito. Y en el caso de Android, en la parte superior derecha, junto a la lupa, hay tres puntitos. Presionan ahí y se van a donde dice ajustes. Ya en ajustes te va a aparecer tu nombre y luego herramientas para la empresa si es WhatsApp Business. Y si no, te va a decir cuenta y ahí dice privacidad, seguridad y cambiar número. Tocamos donde dice cuenta. Luego presiona, luego ahí te aparece privacidad, seguridad, verificación en dos pasos, cambiar número, solicitar info y eliminar cuenta. Token donde dice verificación de dos pasos. Si ahí les aparece activar, solamente toquen la parte de activar, ponen un pin de seis dígitos. Sí. Que no sea del uno al seis, por favor. O sea, un dos, tres, cuatro, cinco, seis. No. O cero, 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 cero. Creo que ni se puede el cero, 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 cero. Pero, y yo creo que del uno al seis tampoco. Pero bueno, un, ahí no sé, pongan los últimos seis dígitos de su teléfono, algo. Seis números. Se los va a volver a pedir, los vuelven a ingresar y una dirección de correo electrónico a la que ustedes tengan acceso. No la de su sobrino, no la de su trabajo, no. Una cuenta que sea personal de ustedes. ¿Por qué? Porque de esta manera, si llegan a olvidar el pin, lo pueden recuperar a través de la cuenta de correo electrónico. Les va a volver a pedir el correo electrónico, o sea, es decir, lo van a escribir dos veces y listo. A partir de ese momento, es muy, muy difícil que les lleguen a hackear su WhatsApp. Como doble medida de seguridad, si su teléfono es de plan, marquen a su operador telefónico y díganle que quieren cancelar el buzón de voz. Si su teléfono es de prepago, no se preocupen porque a los de prepago no les dan buzón de voz. Entonces tendrías que activarlo. Hasta hoy en la mañana era así. Esto puede cambiar en cualquier momento. Esto se está grabando el 28 de septiembre de 2022. Por si ven el video después de decir, la información no está correcta. Hasta el día de hoy así son las cosas. Esa es la manera correcta en la que puedes proteger tu WhatsApp. Porque ahorita los están hackeando en las madrugadas, amanecen los clientes o las víctimas, amanecen diciendo, oye, tengo 16 llamas perdidas de un número extranjero, de un número de Australia, de un número de África. Y ahora ya no tengo WhatsApp. Es por eso. Porque el ciberdelincuente pidió el código para activar el WhatsApp en otro teléfono a través de una llamada telefónica. Y como tú no contestaste porque estabas dormido, contesta el buzón. Y como WhatsApp no sabe quién contesta, es una grabadora que no me dice, su número es 17492. Hasta ahí llegaron. Entonces, les repito rápidamente, abran su WhatsApp, vayan al menú que son los tres puntitos, en donde dice, ya se me perdió, ajustes. Luego le picas en donde dice, cuenta, privacidad, seguridad, cambiar número, ahí. Y en la tercera, la primera opción es privacidad, la segunda es seguridad y la tercera es verificación en dos pasos. Toquen ahí y sigan el instructivo. Es muy, muy sencillo. Y el que de plano quiera ver un video, les repito mi WhatsApp y con mucho gusto les mando un link para que lo puedan ver. Es un video que duró un minuto. Mi WhatsApp es el 6677967719. Les recuerdo que, pues, a esto es a lo que me dedico. Un poquito de la tecnología. Dice Lisette que ya habló a la alarma y que todo está bien. Entonces, ya no me preocupo. Que no te están asaltando. Que no, que Génesis no quitó a tiempo la alarma y se activó, pero ya todo bien. Muchísimas gracias. Muy bien, Juan. Pues estaremos hablando sobre este tema en la gente dice también. Perfecto. A las 8.20 de la mañana, unos minutos más. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es posible que hackeen el WhatsApp de la Fiscal General del Estado, Juan? Pues es que no lo protegió. Si la fiscal deja su carro prendido con las llaves pegadas en el zócalo, se lo roban, aunque esté blindado. Así es. O sea, aquí yo creo que le faltó barrio a sus asesores, con todo respeto a sus asesores. O a lo mejor a ella, no sé. O a lo mejor no tiene, pero si no tiene, ¿dónde pongo mi solicitud? Yo estoy totalmente... Disponible. Uy, ¿cómo no? Bueno, vamos a estar hablando sobre este tema, Juan. Muchísimas gracias, José. A ti y al público que nos hizo favor de escucharnos. Cuiden su WhatsApp y no le cambien. Ahorita nos vemos en unos 15 o 20 minutos más. En unos 15 minutos más. Vamos a ir a un corte y regresamos. Quédense con nosotros. Ahorita nos vemos en unos 15 minutos más.